¿Qué tal mi gente? Aquí sus amigos los hermanos Spinoza iniciando el 2023 con este tema de mi autoría titulado Buena Vibra y dice Viviendo vida un día a la vez Me acuerdo que antes no había Mis amistades siempre al cien Con una meta en la mira Mi gente trabaja muy bien Cargamos la buena vida Aunque el mundo se venga encima Yo sé que mi Dios me respalda Tan bien que digan lo que digan Todo eso a mi se me resbala Vamos con todo pa' la cima Y a muchos no les agrada Poniendo esfuerzo todito se puede hacer Hoy me intenté hacer las cosas bien Cumpliendo sueños porque nunca me arranqué Dicen que es fácil pero no todo lo ve El sueño es caro y hay razones Esto no cualquiera lo hace Se quedan atrás muchas cosas Familia y fechas importantes Pero si por algo lo hacemos Es pa' que nada le falte Dinero fácil no existe Es una frase inventada Para ganar para ganar Para ganar siempre es difícil Las cosas no son regalada Por más pruebas siempre hay la vida No me detengo por nada Poniendo esfuerzo todito se puede hacer Hoy me intenté hacer las cosas bien Cumpliendo sueños porque nunca me arranqué Dicen que es fácil pero no todo lo ve Música 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 No fue la escuela porque no pude No porque no haya querido De sol a sol trabajaba Con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensañado conmigo Música Música Como las tierras no eran de riego A veces no había cosecha Gracias a Dios no faltaban Los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Música 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 Con envidia de las buenas Yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca Y botas de cocodrilo Música Ahora las cosas cambiaron mucho También yo he visto elegante Y la gente me pregunta Si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante Le doy de todo lo que no pude Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy analfabeto Pero con billetes verdes Mi título es de maestro Hoy traigo pa divertirme La pobreza se acabó Si antes tomaba aguardiente Hoy tomo de lo mejor Cervezas y se me antojan Buscará un sol del patrón En la escuela vendía papas Ahora metan muchas pacas Las cosas no son igual Que el día de ayer Muchas veces criticado Y en instancias humillado Pero nada me ha podido vencer Si el estilo de mi hermano El estilo de mi hermano Algún que yo he heredado Por las calles de Reynosa Me han de ver Me gustó mucho el comercio Pero ahora mi negocio Tengo en esa tierra Que a mi me dio nacer Entre el humo de un cigarro Yo me acuerdo de mi pasado Cartoncitos de tabaco Fui a vender Con mi mochilón a un lado Mi producto bien guardado Los clientes de montones a la vez Mi cabeza siempre en alto No importa lo que ha pasado Aquí sigo yo sé que muchos me ven Una empresa ahora me cargo Ahorita yo tengo el mando Gracias a Dios todo me ha salido bien A las cuentas hay cerebro Para las ventas hay ingenio Desde Morro fue que yo empecé a vender Buen producto mexicano, me hice bien solicitado Por eso es que el negocio nunca dejé Mucha gente se reía, en realidad que no creían Que hoy tuviera lo que un día quisiera tener Les faltó mucho cerebro para comprender mis sueños Pero de ellos fue que nunca ocupé Un saludo pa' mis padres, también pa' mis amistades Gente con la que yo siempre navegué Mi carnal mejor amigo, siempre piensa en positivo Y sé que siempre puedo contar con él Me despido en estos versos, me encuentro en mejores tiempos Gozando y trabajando van a ver Que canté los espinos a mi corrido No he estimado que la fiesta va para el amanecer ¡Gracias! 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 Y ya voy para arriba y salen amigos nuevos No le rechazo la mano porque soy un hombre bueno Yo nunca ocupé de nada para tener mis amistades Salí del pozo en canales Salí del pozo en canales porque yo supe chingarle No sabían que eran pobres pero así no iban a quedarme Mi esposo es por mi familia y yo no voy a fallarle ¡Gracias! 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 De la nave recordó todo lo que le habían hecho que con pinzas machacaron para ser nobles del superfo y que estrellaría el avión aunque moriera por eso En la torre de control todo aquello se grababa Habían gritos de terror y tres hombres que lloraban Atilano se reía y más los amenazaba El teniente y los soldados de su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo, pensó que no lo sabían Que en el avión de la muerte se subieron aquel día El teniente le decía, mi mujer me está esperando Atilano contestó, ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer y se quedará llorando Llegando a Badiraguato, helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al parcer, por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron, siente aunque él se lo llevaba Dijo adiós a sus amigos, camaradas de aviación Y después allá en el cerro se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa, el recuerdo le dejó Yo no sé si se llama el ladril, pero me gusta lo bueno Me subo a mi cartón y una alaca pa'l cerebro Así me enseñó mi apa cuando vivía en el cerro No me gusta ni el cristal, el perito mucho menos También me enseñó a forjar con colitas de borredo Y no me gusta quemar, pues se me manchan los dedos Me paseo por Obregón, México y Guadalajara Los gringos a mi me caen, mi compa de la patada Como que soy de la sierra, a mi no me importa nada Me voy a volver a variar con mi botella en la mano Ayer era cerveza trae y la música tocando A mil por ciento me cae, me la paso cotoreando Música Erzachi mi falcelón, de 100x mi tejana Los rines son 22 y de cuero mi chamarra El revolver 32, 45 mi escuadra Música Con una dama me voy, y lo largo y delgadita La mejor creación de Dios, son las mujeres bonitas Le besa y los dejo yo, voy a disfrutar la vida Música El compadre y la acordeón Bajo sexto y la tambora Un hombre de Nuevo León Un hombre de Nuevo León Lleva hermosillo su honor Como es su nombre de acción Carga su ametralladora Música Como todo hombre cabal Llega y sigue siendo el rey Se llama Rogelio Leal Vecino de Monterrey Es agente federal Que hace respetar la ley Música El mirado por su gente Lleva a ser el comandante Música Saben que es hombre valiente Que siempre ha salido avante Que siempre ha salido avante Es muy seguro se siente Por eso sigue adelante Música Música Como dice su apellido El leala toda la causa Hace temblar al bandido Que anda dentro de la mafia Hay muchos que del presidio Lloran todas su desgracia Música Ya me voy Ya me despido Música No se le vaya a olvidar Música El muy bonito Hermosillo Con su hermosa Catedral Adiós Todos mis amigos También a Rogelio Leal Música Lleva siete cicatrices Lleva siete cicatrices El halcón Se fue a la sierra Siete veces Lo emboscaron Allá en reinos A su tierra Se fue a colar Las heridas A orillas De la pradera Música Música Allá en Estados Unidos Cinco años fue prisionero Y les pagó su condena Ya cumplió con esos güero Pero al llegar a su pueblo Le mataron Le mataron su pistolero Música Le tiraron como doce Terno de chivo también Música 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 El halcón Se encuentra vivo Nadie lo podría creer Música El halcón No está domado Y en la sierra Son salvajes En su cintura Y en su cintura Una escuadra Como labrado Un tatuaje Con el filo De sus garras Siempre ha dejado Un mensaje Música Música El río bravo Va revuelto Música El agua no va muy clara Y el volcán En su cintura Música 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 El agua no va muy clara Y el volcán en su cintura Música 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 No me voy No me voy pa' la frontera Porque tengo mis pendientes Calle en el charco famosa Donde me embosco la muerte No me despido de ustedes Solo la muerte es ausente Música 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 Amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganmelo sincero Lo que vale mi persona Yo sigo siendo el hostero Música Muchos no voltean a verme Música Porque no tengo que darle Música Ni siquiera una llamada Música Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre Música Música El dinero lo hace el hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de loco Aquel que ha nacido a cero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro Música 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 Con una matita de heridas Que no se come el ganado Pero no se daba cuenta Que alguien lo había traicionado Música Una avioneta volaba sobre el cañón de la Rosa Era un vuelo de rutina de ver cómo anda la cosa Desde el cielo divisaron las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente a Pachingán regresaron Y un helicóptero me heriden otro día le mandaron La policía federal al personal las parcelas Cerraron todos los fuentes, caminos y carreteras Cortaron todas las luces, el pueblo quedó en tinieblas Las torturas en tu cuerpo nunca jamás se te olvidan A tarde el agua y la pila son de las más conocidas Chile, fuego y minerales se me escapaba la vida A con casa mata al hombre, hice un refrán muy sincero Por eso amigo Mendoza un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas cuando compró esos terrenos Mendoza un tiempo fue prisionero 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 Puedo defenderme, pero nunca he estado solo Porque hay alguien que no denime Me tendieron el tapete y estoy en cuatro paredes Preguntaron por mi hermano General de cinco estrellas ¿De dónde estaba escondido? ¿En qué parte de la sierra? Búsquenlo, no tenga miedo Si es que le gusta la guerra Siempre hay dulces y amargas Y hay que aceptarlas, valiente Sé que me andaban buscando De eso yo estaba consciente Y al aventarme no es bueno Me tocó la mala suerte No se agüite mi tachero Lo bueno es que estamos vivos Y a la que yo quiero tanto Y desde aquí yo se lo digo Si en la noche llega el llanco A mí se me va el suspiro Aconseja el nuevo mandal Después del hecho no vale Ya que cayó el niño al pozo Nada por arremediar Los negocios salen mal Cuando te levantas tarde Música 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 Si no saben pa' qué inventan Que la pico de maleante Que antes bailaba con verita Entre el surco de tomate La envidia ya se dio cuenta Que no soy el mismo de antes Ahora me ven arreglado Con botas de piel, doy caras De fin a marcar mis trapos Y en mi lequín, mi tejana Lo mejor borra a mi lado Y por costales, mi lana Y la gente que me sigue Ya no son los saboneros Ellos cuidan de que nadie Se interese por mi cuero Como soy quien baila el baile Digo quien baila primero De la noche a la mañana Y de aquella bicicleta Y de aquella bicicleta Ahora mi lobo es lindada Y el mianguardo se avioneta Y escanel pa' la plebada Listos para cuando hay fiesta El pato siempre registra Cien por ciento la pureza Tengo mi propia cocina Y un buen ser que la dueza Nunca me falta una esquina Cuando alguien me pide fiesta Si me inventan Porque tengo Y la pico de maleate Como saben si el dinero Me lo ganó de cantante O guerrero solte el primero En el premio del menacer En el premio del menacer Estran de mí Anda baladea Desperdí Recale a mi tierra Si de por sí La niebla es mi tierra Hoy olpatean Mis huellas afuera Socialicé Con finos señores Me corretié Metí varios goles La olla llené Había paprijoles Si no eres de armas Otra alma te come Me fue mejor El de que me vine Primero Dios Que nada se arruine Si un paso doy Siempre paso firme No soy chamaco Dios santo lastime Estoy al cien Y siempre a la orden Me sobran diez También pa'l desorden Me dicen tres Entre mis lemones Me gusta hacer Con placer los favores No voy pa' atrás Por más que extraño Me quieren dar Una vida de años De aceptar Su sexo invocado Prefiero moridas En sombra de palo No digo adiós Sino hasta luego Por eso no Creo que lo brindemos Dos espinosas Tóquenle con huevos Los instrumentos Que carra venemos Tóquenle con huevos Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarle Empieza ya mujer No tengas miedo Quizás para mañana Sea tarde Quizás para mañana Sea tarde Y como es ¿Y cómo es? ¿Y qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedican Tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Pregúntale Que ha robado Que ha robado Un trozo de mi vida Que es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale Pregúntale Arregúntale Mujer Llorado Y déjame Llorado Que vaya preparando Mi equipaje Perdóname Y te hago otra pregunta Y te hago otra pregunta ¿Y cómo es? ¿Y qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedican Tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es? ¿Y qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedican Tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Llorado 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 Yo me puse a pensar en todas mis locoras, de tu lado viví preciosa criatura, abrigado en tu pecho escuchaba tu risa, y mordían mi boca entre fuego y caricia. Como aquella locura cuando nuestros cuerpos, se escondieron en uno, temblando en silencio. Como aquella locura cuando allá en el bosque, desmojaba la lluvia al cantar de un sensote. Ay locuras, ay locuras, ay locuras, vivimos un día de tarde y oscuras. Yo me puse a pensar en todas mis locoras, que me hacen soñar pensando en tu hermosura. Y que al darnos amor nos subíamos al cielo, donde no veía envidias, ni peitos, ni celos. Como aquella locura que con mi pañuelo, se secaba el sudor que escurría de tus senos. Como aquella locura que casi inconsciente, me prendí de tu cuerpo con mi piel caliente. Ay locuras, ay locuras, que vivimos un día de tarde y oscuras. Y que al darnos amor, de la que nunca se esconde en tus manos, que por mi madre es tan grande. Te voy a decir, a mi papá. Aquí estoy esperando, no quiero estar en mi papá. Te voy a decir, ¡eh locura que me ha llegado! No quiero estar en mi papá. No quiero ser el día de tu cuerpo con mi papá o mejor. Ven a poco el día de tu cuerpo con mi papá, es mucho mejor ser. Desengáñame, desengáñame Si ya no me quieres, ¿por qué no me dices la pura verdad? Desengáñame, desengáñame Lo veo en tus ojos, lo noto en tu cara, que eres falsedad Desengáñame, desengáñame No tengo la culpa, son cosas que pasan, este es el final Desengáñame, desengáñame Aquí están tus cosas, nada se ha perdido, yo vuelvo a pensar Desengáñame, desengáñame Aquí están tus cosas, nada se ha perdido, yo vuelvo a pensar Desengáñame, desengáñame Desengáñame, si ya no me quieres, ¿por qué no me dices la pura verdad? Desengáñame, desengáñame Lo veo en tus ojos, lo noto en tu cara, que eres falsedad Desengáñame, desengáñame No tengo la culpa, son cosas que pasan, este es el final Desengáñame, desengáñame Aquí están tus cosas, nada se ha perdido, yo vuelvo a pensar Desengáñame, desengáñame Aquí están tus cosas, nada se ha perdido, yo vuelvo a pensar Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Te amandés diciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga sus piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, casi como tú eres No te escogí por ser así, entre tantas mujeres Me gustas tú tan solo, todo suero de noche No te daré todo mi ser, jamás daré un reproche Porque te quiero así Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda No te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Te amandés diciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga sus piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, casi como tú eres No te escogí por ser así, entre tantas mujeres Me gustas tú tan solo, todo suero de noche No te daré todo mi ser, jamás daré un reproche Porque te quiero así Porque te quiero así Por tu querer Por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga sus piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, casi como tú eres No te escogí por ser así Yo te escogí por ser así, entre tantas mujeres Me gustas tú tan solo, todo suero de noche Yo te daré todo mi ser, jamás daré un reproche Porque te quiero así Porque te quiero así Porque te quiero así No te escogí por ser 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 así En fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno y yo Te damos cada día a amar Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno y yo Te damos cada día a amar Tú y yo Solo por mirarte, estremece en los hilos de mi alma Solo por amarte, daría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno y yo Te damos cada día a amar Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno y yo Tú y sigues siendo tú, mi amor eterno y yo Eres dueño de tu corazón Tú y yo Me cuesta mucho olvidar Me cuesta mucho olvidar lo nuestro Me cuesta mucho llevar el dolor Que me has dejado todo aquí por dentro Dicen que todo se pone mejor Pero en verdad eso ya no lo creo Partida no se me hace lo peor Lo peor es borrar todo lo recuerdo Dejaste de querer todos mis besos Dejaste de sentir lo que yo siento Lo que lo haces es lo que no entiendo Y hasta en mi otra vida por ti muero Mi mundo se derrumba frente a mí Y nada puedo hacer para salvarlo Errores que no hice corregir Solo para al fin salir derrotado Te vas con él y un triunfo por tu lado Y yo en mi mente emprendo a ser un pago Mi mundo se derrumba frente a mí Y nada puedo hacer para salvarlo Errores que no hice corregir Solo para al fin salir derrotado Te vas con él y un triunfo por tu lado Y yo en mi mente emprendo a ser un pago Sí, te vas con él ¡Suscríbete! Si te preguntan por qué fue crecer Sol y el viento ni la niegue la verdad Dives que me lo di por qué te quiero Me lo di por qué te amo Por qué extraño tu calor Si insistían en saber lo que pasó Fue que me aceptaste otra vez Dives que si el viento ya no vives Si el viento ya no duermes Que depende de mi amor Si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Es que nuestra diferencia La solidad se queda sobre la cama Si insistían en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Dives que si el viento ya no vives Si el viento ya no duermes Que depende de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Es que nuestra diferencia La solidad se queda sobre la cama Es que nuestra diferencia La solidad se queda sobre la cama Es que nuestra diferencia La solidad se queda sobre la cama 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 Y me destroza que pienses así Y más que ahora Y más que ahora me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás Que te olvidando De esto que dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Ven a tu cárcel Y nunca saldrás Más de mil cosas mejores Más de mil cosas mejores Más de mil cosas mejores Y nunca saldrás Y nunca saldrás Más de mil cosas mejores Dile lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Mal de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Deja olvidando de esto que hoy dejas y que cambiará Con la aventura que tú ya verás Era tu cárcel y nunca saldrá No, 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 no Resumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquilan Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Es a ti que me encontré con otro amor Y que en tus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepan la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Que hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepan la verdad, no te he dejado de adorar Aquí en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar, qué es lo que he sido de tu vida Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está, no tengo más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Adiós, adiós Y esa mañana estando lejos me arrepienta de este amor Adiós, adiós Que la distancia nos separe y decida por los dos Adiós amor, que fuimos todos los que dos enamorados pueden ser Por eso amor, te digo adiós Amaneció El tren se marcha y la estación del pueblo casi no se ve Y recordé A dos gorriones que jugaban Al amor sin mucha fe Y yo lloré Por tantos sueños que soñamos y que no podieron ser Amor, me voy Adiós, adiós Adiós, adiós Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé Yo volveré Si me perdonas vida mía para siempre te amaré Amaneció El tren se marcha y la estación del pueblo casi no se ve Y recordé Y recordé A dos gorriones que jugaban Al amor sin mucha fe Y yo lloré Por tantos sueños que soñamos y que no podieron ser Amor, me voy Adiós, adiós Adiós, adiós Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé Yo volveré Si me perdonas vida mía para siempre te amaré Música Soy el más poderoso de todos Y yo nunca ando de presumido Los dólares a mí me protegen Y me mandan de Estados Unidos Aquí en Culiacán yo soy el rey Y por mí en Sinaloa me pase muy tranquilo Música Poder ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mí me busca No sé dónde me andarán buscando Cuando me los topos se me asustan Y cómo extra hay armas poderosas Y si le va a su casa y prueba la suicida Música Paso a paso sobre la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido bajarme Porque arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el Mario Samba Y me llamo Ismael Música La muerte siempre me trae del brazo Porque somos muy buenos amigos Y de modos siempre andan millón Los malditos con R sin chivos Y su pérdida amantada en el cinto Y que me ha traicionado su vida perdido Música Además que no me anden buscando Porque no se la van a acabar Y cabronado soy muy maloso Música Las besas se empiezan a rodar Un saludo pa' toda mi gente Arriba la sierra y también Culiacán Música Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido bajarme Porque arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el Mario Samba Y me llamo Ismael Música Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Música Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Música Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Música Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Soy poderoso Música Música Mucho ando vez trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Música Por muchos otros lugares Allá por Durango Y en Agua Fieta Música Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fue un prisionero Música Música Pero no pude aguantarme Tuve que afogarme Con mis compañeros Música Música Me gusta tener amigos Que se han decidido Y que me sean fieles Música Música Y cuando estoy con mi gente Toquenme cadetes Para estar alegre Música 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 Ese rancho de la palma Tengo tantas ganas Volverla a ver Música 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 Me cansé de andar de pobre Y de ser agricultor Mi pala cambié por cuerno Mi rancho por Nueva York Traigo una troca del año Música Ya no manejo el trato Música Música Recuerdando de de perro Hasta encontrarme a un amigo Tirasa pa' la mocosa Ahí te va un cuerno de chivo Música Véngase usted acá, Borja, véngase ahorita conmigo. Mire cómo son las cosas, cómo cambió mi destino. Que me digan lo que quieran, que piensen que soy bandido. Soy el chapo de la Borja, mi nombre no se los digo. Yo me navegaba solo. Por diferentes caminos, hasta encontrarme a Juanito. Este sí que así es mi amigo, que en la buena, si en la mala, le salía el toro conmigo. La gente que yo navegó, ya no son agricultores. Se pasean por todo el mundo, ahora son grandes señores. Si me quieren conocer, les voy a dar una señal. De pequeño fue mi sueño, soy el hombre que ahora soy. Aunque no soy nada viejo, un poco avanzado estoy. No me pierdo en el camino, porque sé por dónde voy. De dinero yo no vengo, pero ahora sé ganarlo. Para hacerlo no hay secreto, es solamente trabajo. Lo uso pa' cuidar mi gente, no es para aparentarlo. Cosas que no se me olvidar en exacto, las traiciones. Cuando me daban pa' bajo sin contar mis emociones. Ahora te ocupan mi mano, averigüenle cabrones Mi confianza es muy sagrada, un poco se la han ganado De nadie me espero nada, porque muchos me han fallado Sol y todo, sol la tierra, porque solo la trabajo Las envidias no me asustan Pero si son un estorbo, el que no tenía nada Ahora de él lo quieren todo Aunque sea grande la sombra, eso sí que no es pa' todo Mi familia es mi cariño, y Dios mi padre en el cielo Vivo de las enseñanzas de mis padres y abuelos Aunque él me prueba de fuego, esta noche me divierto Y Dios mi padre en el cielo El éxito siempre acompaña el riesgo, por ese riesgo lo tomamos Andando en esto se ocupan bien puestos, y para nada nos ratamos En 2017 comenzamos, y aquí en Macal enradicamos Se vende por lujo y diversión, siempre lo mejor manejamos Trocados con un buen supercargador, Corbes, Mustang, también Camaros La meta era hacer la distinción, y creo que eso lo logramos Tantas noches sin dormir, harán que nada nos falle El cerebro siempre al mil, enfocados en lo grande Solamente había un plan, y no hubo más que atorarle Ahora todo se murió, gracias a Dios que es muy grande Nada es fácil, se sufre pa' merecerlo Nada es fácil, se sufre pa' merecerlo Nada es fácil, se sufre pa' merecerlo La grandeza siempre tomará su tiempo, en nada sirven apurarlo Una cosa es soñarlo y otra es tenerlo, pero hay que echarle chingazos Derecho en el carrilo nos desviamos, siempre en lo nuestro trabajando En la calidad seguimos dominando, y buen producto entregando Los clientes de todo el mundo han llegado, el de Europa pa' ser exacto Tantas noches sin dormir, harán que nada nos falle El cerebro siempre al mil, y enfocados en lo grande Solamente había un plan, y no hubo más que atorarle Ahora todo se nos dio, gracias a Dios que es muy grande Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios Con su carácter y su estilo, seriedad en el trabajo, ese aporte lo marcó Siempre afilado con los grandes en la escuela de su padre, porque así se lo enseñó Que no en cuestión de defenderse, agresivo es el Señor Cancún viajaba hasta Tijuana, no le teme a los problemas, porque nunca se ha enredado Los países siempre lo respaldan, porque lo hacen sin errores, lo demuestra trabajando Y confían cegamente en el dinero, porque nunca le ha fallado Puto los chilangos en Tijuana, y vinieron avanzando, no llegaron a la cita Para esto se ocupa buen cerebro, no es mi culpa si lo tengo y bien puesta la camisa Pero tengo gente que me avisa cuando llega la visita Tienen inventarme unas historias, no encuentran no ven la forma de subirme a su camión Y se regresaron al DF con la cola entre las patas, porque nada se encontró Fallen del informe a sus mayores de la nueva conclusión Puse a vivir entre los lujos, entre roles de diamantes y trajes de jugovo Traiganme 21 de Bucana, pa' festejar con la banda primoria se amaneció Y que venga a ti tu turbino y me cante mi canción Puse los chilangos en Tijuana, y vinieron avanzando, no llegaron a la cita Para esto se ocupa un buen cerebro, no es mi culpa si lo tengo y bien puesta la camisa Pero tengo gente que me avisa cuando llega la visita Ya llegó la alcalde fiela, y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy madora Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora Soy albanín, es muy cierto, pero sí soy falandero A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero Y siempre traigo dinero en la merda Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla Me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo fino, que canta donde se para El dinero que yo gano, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, de un albañil algún día Aquí se apaga el candil, señores hasta mañana Se despide hasta el bañil, ya se va a ganar más ganas Pa' hacerle gasto al barril, los señales de la semana Y si dinero sí, dinero? KILOMETRO UNZE-SESENTA CARRETERA NACIONAL A su hogar se atrevió, trágico fue su final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma lleva la ansia de estar en Nuevo Laredo Solo Dios prece en su cuadro Esa es la vida sincera Solo más de ochenta metros fuera de la carretera Los comandantes sufrieron Al hallar lo más herido Era de nuevo Laredo Por la letra desconocido Era amigo del amigo Otras meses fue conflicto Pero en el once sesenta Pagó todo su mellito Terminó a los desastres Terminaron sus asores Terminaron sus asores Terminaron sus asores Él murió en el hospital Ante las autoridades ya no pudo declarar Ailes a la despedida Demostra todo es cariño Así termino su vida Arturo Garza te vino En ese de Inburgo, Texas Voy a cantarle señores Quiero que tengan presentes Si aparecen los matones En un salón y cantina Mataron a su melón Jesús canto era su nombre El mero bravo nacido Por traficar hierba y polvo Lo cogieron en presidio En la Sultana del Norte Con sus hermanos y amigos Él pagó muchos millones Para salir del presidio Y cuando ya quedó libre Llego a su pueblo querido Avisándole a su padre Que iba pa' Estados Unidos Su padre le aconsejaba Nada me gusta la idea Jesús nadie me asegura Que yo de nuevo te vea Chuy dijo regreso pronto Aunque usted no me lo crea Fui en Inburgo, Texas Estaba con una dama En el salón los troqueros El que a veces visitaba Cuando se oyen los disparos Melones herido estaba Cuando con varios balazos El suelo se levantaba Buscando a los criminales Pero la cara no daban Le completaron los quince De nuevo al suelo rodaba El suelo ya muy mal herido En su sangre se batía Ahorita van los presentes Millones hay todavía Si se comprara la vida Vida eterna compraría Adiós mi esposa y mis hijos Lo llevo en el corazón Adiós también a mis padres Ellos tuvieron razón Aunque regreso muy pronto Se encuentra allá en el panteo En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Música 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 Adelar su nombre Y rey en su operativo Sabia maneja las armas Música Al ritmo de sus gatillos Muchos perdieron la vida Música Música De soparral fue testigo Música 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 La rección silencio quedó Pero al momento decía Música Antes de ser militar Música La regla ya conocía Música Música Perdona usted general Música Esta es su vida o la mía Se miraron un momento, todo en silencio quedó Y el general y el sargento, por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento, que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó, la bala zumbó en el viento Reyes quiso disparar, pero falló en el intento Muerto cayó en general, fue más veloz el sargento Muerto cayó en general, fue más veloz el sargento